Hola, seguimos pensando cuáles son las soluciones que podemos aportar desde los sistemas de información en salud para afrontar una pandemia como la que nos toca vivir. Para eso nos contactamos con Marcelo D'Agostino, que nos habla sobre la importancia que tiene el desglose de los datos en una situación como esta. Podés seguir a Marcelo en Twitter, arroba Marcelo D'Agost. ¿Por qué es importante el desglose de datos durante una pandemia? ¿Qué significa esto del desglose de datos o desagregación de datos? Se refiere a la separación de la información que se compila en unidades más pequeñas para dilucidar las tendencias y los patrones subyacentes. Es decir, los datos recabados, que pueden provenir de múltiples fuentes o diferentes sectores, público o privado, organizaciones nacionales o internacionales, pueden tener múltiples variables o dimensiones para poder mejorar así la comprensión de una situación. En este sentido, el concepto de desagregación de datos es agruparlos, por ejemplo, por edad, sexo, zona geográfica, educación, etnicidad u otras variables socioeconómicas y no simplemente utilizar datos, por ejemplo, número de casos, número de muertes. ¿Por qué necesitamos estos datos desagregados o desglosados durante una pandemia? Esto es clave. La respuesta es simple. Cuanto mejores sean los datos que tenemos, más acertada será la respuesta dada, tanto por el gobierno como por las instituciones de salud o por los organismos internacionales. ¿Por qué necesitamos que los datos estén desglosados durante una pandemia? Los datos desglosados, siempre que sean de alta calidad, accesibles, fiables, oportunos, abiertos y fidedignos, son fundamentales para generar información valiosa para la toma de decisiones en tiempo real. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, a fin de determinar si una intervención, como el autotamizaje masivo, sea eficaz, tenemos que saber qué proporción de la población ha sido objeto de la prueba, por ejemplo. Y esto puede requerir un análisis por edad, zona geográfica u otras variables socioeconómicas a la que nos referimos con el tema de desagregar o desglosar los datos. Es importante entender que una pandemia, las pandemias no se propagan entre diferentes grupos poblacionales de la misma manera ni los afectan por igual. Por ejemplo, en el caso de la pandemia actual del COVID-19, las investigaciones indican que los adultos mayores corren un riesgo más alto de sufrir complicaciones de salud que el resto de la población. En el caso, la edad, que sería una de las variables para desagregar los datos, parece ser un factor determinante y crucial para orientar mejor las medidas de respuesta y control que se están aplicando. Dicho esto, la relación entre los determinantes sociodemográficos y la propagación de las enfermedades respiratorias es muy compleja y por ello se requiere la mayor cantidad de datos y la mayor cantidad de desglose posible. Otro ejemplo importante en el desglose de los datos tiene que ver con lo que se llama los niveles nacionales o subnacionales. Es decir, por ejemplo, el número de casos a nivel de país puede dar una determinada información, pero es diferente a poder contar con la información de lo que está pasando en un municipio o en una provincia. Esto es clave a la hora de tomar decisiones asociadas con la atención de las personas que puedan estar presentando casos, que sean casos sospechosos, que sean casos positivos confirmados y que requieran de atención hospitalaria. Si pensamos ahora cuál es el conjunto mínimo sugerido para este desglose, lo que nosotros estamos planteando desde la Organización Panamericana de Salud es como mínimo, lo ideal sería tener un desglose por sexo, edad, educación, ingresos, situación económica, origen étnico, ubicación geográfica y discapacidad. Teniendo en cuenta algo fundamental, que es el concepto de la interoperabilidad, estableciendo que la interoperabilidad es un elemento clave para analizar los datos desglosados en todas las bases de datos y los registros de sistemas de información nacionales o existentes que puedan llegar a avanzar hacia este concepto de la interoperabilidad. En este sentido, es fundamental tener en cuenta los principios del desglose de datos. Nosotros tomamos como referencia aquellos que fueron establecidos por la Alianza Mundial para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible y que establece que todos los grupos poblacionales deben incluirse en los datos. Todos los datos deben, siempre que sea posible, desglosarse para describir con precisión todos los grupos poblacionales. Los datos deben extraerse de todas las fuentes posibles y disponibles, siempre que sean de calidad. Los encargados de recopilar los datos y de elaborar estadísticas deben rendir cuentas permanentemente. Y la capacidad humana y técnica para recopilar, analizar y usar estos datos desglosados debe mejorarse, en particular mediante una asignación de fondos que sea adecuada y sostenible. Finalmente, si nos referimos a los beneficios que trae esto, son muchos, pero damos como ejemplo el análisis exacto de la situación de salud o lo más cercano posible, mejor comprensión de las características particulares de una población, detección de problemas, determinación de patrones y necesidades, vigilancia de la equidad, estructuras y planes financieros para la asignación de recursos, supervisión y evaluación de proyectos, medición de progreso, comparación rutinaria y análisis de tendencias para fundamentar y mejorar los programas de salud. En este sentido, se va a poder tener mejores sistemas de información y mejores sistemas de vigilancia en respuesta a la lucha existente contra la pandemia. En la Organización Panamericana de Salud, estamos convencidos de que el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud es un factor crítico para el éxito en la respuesta a la lucha contra el COVID-19. Se puede encontrar más información en nuestra página dedicada a sistemas de información que es www.paho.org.is. Muchas gracias. Recordá que podés leer más sobre coronavirus e informática en salud en nuestras redes sociales arroba informática IVA. Te esperamos en el próximo capítulo.